El secretario de Finanzas de Michoacán, Carlos Ríos Valencia, comparece ante el Pleno del Congreso del Estado para explicar la situación financiera en la administración estatal. Partidos opositores cuestionaron cuál es el cauce que sigue a un presunto daño patrimonial de 11 mil millones de pesos a las finanzas estatales. El funcionario respondió que ya están presentadas las denuncias penales ante la Procuraduría Estatal. Que se privilegie la preparación sobre castigos penales al consumo de venta de estupefacientes para mitigar el consumo de narcóticos, tabaco y alcohol, pidieron representantes de los tres órdenes de gobierno durante la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido de Tráfico Ilegal de Drogas. Entre 20 y 25 municipios no cloran el agua que se utiliza para el consumo humano de las comunidades, de acuerdo con Raimundo Puebla, director de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Michoacán. Pese a que se estipulan multas entre 100 mil y 300 mil pesos para los municipios que no cloran el agua para consumo humano, se privilegiará la asistencia técnica de la persorción sobre la sanción, señaló Octavio Torres, subdirector de Asistencia Técnica Operativa de la Conagua. Un total de 10 artistas visuales participarán en la residencia que dirigirá Paul Owen en Pátzcuaro del 1 al 13 de julio. El especialista estadounidense es fundador de la Escuela de Fotografía de Nueva York. No está definido el móvil del asesinato de tres elementos policíacos ocurrido a la madrugada de este martes en el municipio de Tancítaro, Michoacán, así lo dijo el procurador de justicia de Michoacán, Plácido Torres Pineda. Un total de 14 denuncias penales por daño a las cosas es el cierre preliminar de querellas presentadas por la CENTE ante la Procuraduría de Justicia de Michoacán, declaró Juan José Ortega Madrigal, líder de la Coordinadora Nacional, tras haber concluido este viernes el plazo legal para inconformarse.